Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Y asiento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad tu sueño por fin será Listo estoy para poder pelear ¡Victoria tendré! Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor en los campos Deja las flores crecer feliz Acercándose tu destino viene ya Deberás seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tú verás una luz Y la fuerza sembrará en ti Pelea niño hoy Sin temor El poder nuestro es Y seremos Para siempre Dragon Ball Z ¡Hasta! ¡Ahh! Un gran hombre, sé que pronto serás Algo en ti veo que es especial Un poder real Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Pelea niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z No 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 No, 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 no.